Perdónenme la tardanza, no me quería funcionar el internet, no podía alcanzar para estar con ustedes. Si se cae esto hoy, voy a probar una vez más y si no puedo la segunda vez, lo dejamos para otro día. Mañana lo hacemos de nuevo. Muy buenas respuestas de los análisis que hice muchos de los clientes, los que dieron sus fotos. Ellos me mandaron sus comentarios sobre lo que se analizó y eso siempre me ayuda, porque a veces yo también pienso que estoy loca con lo que encuentro. Ok, vamos a empezar. Estoy cansada, no es que no dormí muy bien anoche, pero ya no, así es la cosa. Ya pueden ver que no recogí mi cuarto, que no es mi cuarto, es mi oficina. Ok, esta muchachita, su salud, bueno, tiene el triángulo de la atención de alguien que la quiere, que la está penetrando. Ese triángulo es casi seguro una mamá, alguien que se preocupa de ella, pero que es una persona frustrada, quien no está frustrado hoy. Ok. Bueno, ella tiene mucho rojo, ok. Eso es el fuego. Yo no sé por qué está haciendo así. Puede ser que haya radiación encima de ella. Tiene el portal en la parte izquierda de la cabeza, con el líquido entrándose allá, y ella tiene que tener cambios de carácter. Entonces, cuando los espíritus toman posición, hay una diferencia entre la forma que la mujer lo maneja y el hombre. La mujer se va apagando, ok. La figura masculina se pone más seguro del mismo. Como esto está haciendo así, yo creo que ella se está apagando. Y está preguntando sobre salud porque todavía posiblemente no tenga ni diagnosis. Ella también tuvo un golpe en la cabeza, que ayudó a que se le abriera el portal en el lado izquierdo. Pero acuérdense que el lado este izquierdo es donde entra la energía fuera del planeta. Entra el color azul, que es el color de la era de oro, o entra lo rojo, ok, que es esa cosa líquida galáctica, que son esos espíritus terribles, que son posesiones, pero posesiones de las que terminan en zombies como las películas, ok. Entonces, la mamá que se preocupa tanto por ella y que está frustrada, necesita hacer mantras, aunque tengo miedo que se va a morir, aunque tengo miedo, para que esta energía no le esté entrando a ella. Y a ver de dónde está saliendo todo ese fuego, casi siempre son cosas electrónicas. Pero, déjeme no decir eso porque es que ella tuvo un golpe en la cabeza, que fue la que la puso susceptible a que se abriera el portal este. Y que busque la mamá o ella en la página web franciscox.com, donde dice cierre de chacra rudra, es lo que ella necesita saber. Y eso vale 300 dólares cerrar esto y en ella le va a cambiar su vida completa, porque ella tiene que haber tenido problemas toda su vida, por lo que es su mente, sueños malos, etc., por el golpe que ella se dio, que creo que fue a los 7 años, ok. Uy, no estoy tapando las caras. Hello, I'm so sorry. Aunque yo no le digo a ustedes que yo les voy a tapar la cara, pero ojalá que ustedes me lo manden con las caras tapadas, para yo no tener que... Ok, ella quiere saber de su salud. Ella tiene un hechizo grande que le hicieron. Aparte de eso, yo creo que ella tiene diabetes, pero el problema de salud ahora es por él. Ese es el hechizo nuevo X grande. Acuérdense que está el video en mi página de YouTube sobre el nuevo hechizo X grande. Y ahí ella va a poder ver todos los síntomas, que este es el hechizo que más rápido te lleva al médico, hospitales, emergencias, problemas de... Piensa que tienes problemas de corazón y después no te encuentran nada. Pero yo creo que después de varios años de un hechizo así de fuerte, que afecta tan rápidamente el cuerpo físico, que sí va a tener unas consecuencias en el cuerpo físico bastante rápido. Aquí esto da también mucha taquicardia y un nivel de pánico y de miedo que la persona en su vida se ha sentido tanto miedo. Ok, tengo pocos hoy porque tengo poca vitalidad. Ok, entonces esto va a ser súper corto. Y déjame ver si funciona esto. No lo puedo mover para poder hablar con ustedes. Hola, Isabel. Ah, mira, se movió. Hola, Jessy. Ok. Este está con una cantidad de fuego. Todo el mundo es estúpido. Todo el mundo es estúpido. O sea, piensa que todo el mundo es estúpido. Y eso es el fuego. O sea, posiblemente déle a un muchacho buena gente, pero con ese fuego, acuérdense que tú no puedes matar a nadie. Aunque haya sido una persona buena o mala, tú no puedes matar a nadie si no hay un exceso de fuego fuerte. Tú eres una persona buena y hay un exceso de fuego fuerte, o tú matas a otra persona o te matas tú. Porque eso es lo que pasa con exceso de fuego. El exceso de fuego, el fuego es la comida del diablo. Cuando hay un exceso, viene el diablo. Cuando hay mucho, viene o mucho diablo o el diablo más fuerte. Y ese diablo te va a dominar. Y te va a llevar a lo que él quiere, que es matar. Si eres una persona súper fuerte, con disciplina, y no quieres matar a nadie, y más o menos mantienes suficiente conciencia, te matas tú, porque sabes que tú vas a matar a otro. Que esos son muchos de los jóvenes que se están matando en los accidentes de auto. Es por eso. Ellos saben que va a pasar algo feo, y ellos no quieren ser responsables. Yo no digo que él está en ese punto, estoy explicando lo del exceso de fuego, pero él piensa que todo el mundo es un estúpido. Así que yo no sé qué está pasando con la cuestión de sus colidosis, pero, ¿sabes qué? Necesita bajar el fuego. Porque nadie puede mantener su carácter con todo ese fuego. Ahora, esto es afuera, yo no sé. Si él vive en una ciudad o lo que fuera. Pero ese es su problema, demasiado fuego. Esta tía está con depresión. A esta le hicieron muchos hechizos. No sé por qué solamente acá arriba. Oh, pero eso no es bueno, porque ese es el lado izquierdo. Por ahí es donde entran las cosas. Y esta está con un mal humor. Wow. Están preguntando sobre la depresión. Acuérdense que ahí, aparentemente hay solamente una emoción, que es el del miedo. Esa emoción, si tú lo tiras afuera, es rabia. ¿Ok? Si tú te lo tragas, se convierte en depresión. Pero se supone que es la misma energía, dependiendo de lo que tú haces con él. Entonces, esto es... Y lo que tiene es mucho fuego. Posiblemente por buena gente. Ese fuego se lo traga y se convierte en depresión. Entonces, para ella, el mantra, aunque odio, me amo y me acepto, es lo que más alivio le va a dar de inmediato. Y después tiene que quitar de todos estos hechizos. Y estos hechizos, esta parte del cuerpo corresponde a pareja. Por aquí es donde entra la energía de la Hera de Oro, color azul, o los espíritus galácticos. Ella no tiene eso roto. This is good. Ella parece que está haciendo ejercicio o algo. That's good. O sea, ella no está topada de fuego de lo que estoy viendo. Pero sí está topada de hechizos en esa parte. Entonces, el mantra, aunque odio, me amo y me acepto. Y quitarse esos hechizos, porque si no, sí se le va a abrir ahí. Porque va a tener que contener más rabia, y más rabia, y más rabia. ¿Cómo sé yo que ella no procesa la rabia? Porque me están preguntando por su depresión. ¿Ok? Entonces, voy a terminar hoy. Yo no sé si todos ustedes están pasando trabajo con la cuestión del internet. Pero me costó llegar a ustedes. No puedo bajar esto para ver quién llegó, quién no llegó. No puedo ni subir ni bajar el chat. Ahora, dentro de unos segundos, así baja. Ahora, a ver qué hice. Entonces, voy a terminar hoy. Pero estamos aquí. Luego, voy a terminar el vídeo. Gracias.